¿Qué pasa chavales? Hemos vuelto de Tenerife y para los que nos sigáis en Instagram ya sabéis de qué va este vídeo Preguntas y respuestas, los que no nos sigan habrán leído el título y también lo sabrán Pero para próximos vídeos con preguntas, seguidnos en Instagram porque si no la mayoría de veces no podréis preguntarnos Lo que ponéis en los comentarios muchas veces se pierde y no lo podemos contestar todo Así que si queréis preguntar algo, hacedlo por Instagram cuando hacemos lo de preguntas y respuestas E intentaremos contestar todas las preguntas que más se repiten y cosas que no hemos contestado antes Porque ya hicimos un preguntas y respuestas, entonces vamos a intentar contestar cosas nuevas ¿Empezamos? Empezamos, tengo aquí muchas preguntas, vamos a intentar contestar las que más se repitan de todas las preguntas Mayor tiempo que habéis pasado separados Yo creo, casi seguro, que es cuando te fuiste a Costa Rica Cuando vivía a Costa Rica, ¿cuánto tiempo máximo? No llegó al año, unos meses, ¿no? Yo creo, y fui a visitarte a Costa Rica Unos meses, yo vine, ellos vinieron, entonces en total seis meses igual, ocho, lo máximo Algo así Lo máximo Samuel pregunta, contar un poco vuestra infancia, colegio, instituto, etc. ¿Cómo éramos, Miquel? Yo puedo decir cómo era yo en el colegio y en el instituto La liaba bastante Cuando era pequeño, pequeño, era el típico niño que pegaba a los otros Era bastante malo Por suerte cambié Y bueno, luego en el instituto era el clásico también Que siempre saca cincos pelados Y acaba probando, no sabes ni cómo Bueno, mamá, me acuerdo que siempre se preguntaban ¿Qué iban a hacer contigo? ¿Por qué pegando con los niños? ¿Pero qué podemos hacer para que deje de pegar a todo el mundo? Es un monstruo Esto sería con diez años, eh, no os vayáis a pensar que era aquí el bully del colegio Yo de pequeño, no me acuerdo, muy obediente Buah, era medio tonto Porque papá y mamá nunca se preocuparon de enseñarnos ni a escribir, ni a leer, ni nada Conmigo sobre todo, porque era el primero Entonces llegué a primero de primaria La mayoría de niños sabían leer y escribir Yo no tenía ni idea de lo que era una letra Y me pusieron en un curso de refuerzo Y luego ya, después de refuerzo, aprendí a leer y a escribir todo bien Y sacaba bastantes buenas notas Colegio, instituto Pero sí, notables Tampoco era niño de excelente, porque no estudiaba mucho Y bueno, me saltaba algunas clases Teníamos una visita de ping-pong muy acogedora A la que le dábamos mucha caña a Juan y yo Cuando supuestamente no había venido el profesor ¿Quién y con qué programa editan los vídeos? ¡Ey! Esto lo preguntan... Lo preguntan muchísimo Preguntas de cámaras ¿Con qué editamos y todo eso? Si tenemos un editor, si editamos nosotros Nos preguntan mucho por estas cosas Editamos Alex y yo Últimamente yo un poco más Porque Alex está en otros proyectos Tengo un super proyecto Que bueno, nos dividimos un poco el trabajo Pero estoy yo más centrado en un super proyecto Con un socio Que va a ser muy guay Que no os podemos contar aún mucho más Porque no me gusta vender la piel del oso Antes de haberlo cazado Bueno, yo no cazo a osos, eh Al final no hemos dicho El programa con el que editamos es Premiere Pro de Adobe Algo que no hayáis podido hacer Por culpa de la cuarentena No hemos podido ir a Bali Ni vamos a poder ir a Bali Que tenemos billetes ya comprados No vamos a poder ir a Hawái tampoco Dos pedazos de viajes Que teníamos programados Y ya con el billete comprado y todo Se han cancelado Y luego, bueno, se cancelaron mil campañas O sea que ganamos mucho menos dinero Teníamos una campaña super guay Con Tecenis Que estábamos... Bueno, grabamos un vídeo de YouTube y todo Que no pudo salir Y vamos a salir en todas las tiendas de Tecenis Ah, de España A partir del lunes O sea, de mañana Si estás viendo esto el domingo Ya estamos en todas las tiendas Tecenis Está nuestro vídeo ahí Nuestra super campaña que hemos hecho Muy guay Os dejamos un tráiler de cómo se grabó Ya estamos en el estudio Vamos para arriba Un tracción de cabellito Bueno, ¿puedes? Sí, sí puedo A ver Ahí Ya estamos aquí Está muy guapo, ¿no? Está de locos Tenemos toda la ropa aquí Estamos en el estudio Vamos a grabar la campaña De ropa interior para hombre De Tecenis Y no os lo vamos a poder enseñar Bueno, podrán ver un poco de planos De cómo grabamos Veréis unos pocos planos De cómo lo grabamos Pero el vídeo final estará mañana Este día 16 Lo podréis ver en todas las tiendas de Tecenis Vamos a empezar Siguiente calzoncillo Si queréis ver el vídeo entero Si queréis ver el vídeo entero Pasaros por las tiendas de Tecenis Y nada, nos enviáis los vídeos O nos etiquetáis en la historia Que nos hace mucha ilusión verlo Una de dinero ¿Cómo os gusta el tema del dinero? ¿Cuál es la promo por la que más han cobrado? No podemos decir número exacto yo creo Así que una marca de perfumes Y otra, otra marca también Y otra marca Más de 10.000 euros Y menos de 20.000 Dos de dinero seguidas ¿Quién tiene más dinero? Pues... ¿Lo miramos? Sí, lo podemos mirar Pero sería mentir Compartimos el dinero, la verdad Entonces tenemos igual Alguno más dinero que otro en el banco Pero compartimos todo el dinero Y más o menos tenemos parecido en el banco Ah, gano yo por... Ah, no, sí, 600... Por 600 euros 600 y pico ¿Alguna vez habéis estado cerca De tener un accidente En algún salto o acrobacia? Dentro vídeo Alex, puede que haya un vídeo tuyo En una pelea de Muay Thai con YouTube Aunque me alegra Es que solo hayáis encontrado uno ¿Tenéis pensado casaros Y tener una familia en el futuro? Uff A ver Sí Pero es como que queda muy lejos, ¿no? Yo no lo pienso tanto Bueno, yo casarme, casarme La parte de casarse da muy igual Eso es como algo muy de la sociedad, ¿no? Así como patrones establecidos Sí Que a mí por lo menos no me gusta mucho seguir A no ser que les vea sentido Tener una familia, sí Puede ser un buen Mi casita Huertecito En Tenerife En Tenerife igual, sí Puedes rentar A gusto, surfeando Si se me cura la rodilla Hablando de rodilla Me preguntan Inimatic ¿Cuándo se esquía? Y también hay otra pregunta Que hacía sobre la rodilla Que decía Alex está mejor de la rodilla Saludos a ambos Mejor no está Pero hay buenas noticias, ¿no? Ah, pero un poco mejor Sí que estoy Sí, un poco mejor Teniendo en cuenta que no me podía mover Ahora puedo andar como un abuelo por la casa Ahora puedo andar A ver, no ando como un abuelo Depende de qué abuelo Sí, depende de qué abuelo Estoy un poco cojo Me han dicho que el ligamento Es el interno, por cierto Ligamento lateral Interno Está parcialmente roto Esguince de segundo grado Lo bueno es que no me tienen que operar Entonces estoy muy contento Porque no me tienen que operar Y espero en un mes Hacer vida normal Y después ponérmelo fuerte Porque la verdad es que Aunque fue el solo En plan esguince de segundo grado Ha sido bastante grave Y no tengo ni extensión completa aún Que han pasado ya 15 días Ni nada Siguiente pregunta ¿Un defecto de cada uno? ¿Qué hacemos? ¿Digo yo el tuyo y tú el mío? Vale, si eres muy cabrón Sería muy cabrón Antes tenía un defecto Que era que se enfadaba mucho Pero ya no lo tiene He decidido no enfadarme nunca más Y ahora pues no sé Sí Miro demasiado TikTok e Instagram Sin ningún sentido Bueno, pues ya lo ha dicho él Un defecto de Miguel Es un robot perfecto Sí, casi Cuando no le han actualizado el software A veces le pido cosas Y se le olvidan Se le olvidan menos de lo que a mí Se me olvidarían seguramente Entonces tampoco Bueno, es decir Es verdad Que en las últimas dos semanas Se me han olvidado muchas Se me han olvidado muchas cosas Pero le hemos dejado mucha libertad Porque tenía un trabajo importante Ha estado fuera Luego se tomó unas mini vacaciones Y Juan y yo lo hemos dejado ahí No entiendo Como no coméis ni pescado ¿Qué es de los alimentos Más sanos y necesarios? Dice que es necesario Y que él está vivo Perfectamente Sin comer pescado ya hace años Así que muy necesario No es Luego la parte de que es sano El pescado Efectivamente el pescado Tiene muchas cosas sanas Pero tiene muchas cosas malas Muchos metales pesados Muchas veces Grasas que no son necesarias Y que son malas Para la salud No tiene fibra Ni muchos fitonutrientes Que son súper sanos Del mundo vegetal Y podríamos obtener Las cosas buenas De sitios mucho más sanos Como las verduras ¿Qué le diríais a vuestro yo De 15 años? Esto es interesante ¿Qué le dirías? Todo lo que no haces en el colegio Eso Eso es justo lo importante A ver No quiero que os dejéis los estudios Ni mucho menos Yo acabé mis estudios Y lo tengo como plan B Para toda mi vida Pero céntrate en lo que te gusta Tú en concreto Miquel Céntrate en los vídeos Y en las fotos Y dale mucha caña Y no te preocupes por nada No hay igual Nada importa Dentro de un año No te va a importar Así que ¿Por qué vas a estar triste O preocupado por algo? Que no me importa dentro de un año Porque la gente como que Se agobia mucho O yo también me agobia mucho Por problemas Y los problemas son una tontería Se solucionan O si no Ya están solucionados Consejo al de 15 años No sé hasta qué punto es importante Pero me han dado los resultados De la resonancia Y te ha dado un desgaste De grado 3 en el cartílago De la rodilla izquierda Que es el máximo grado Antes de que se rompan los cartílagos Sí Le pregunté al médico Que cuántos grados había Y me dijo que 3 Y que tenía un grado moderado Y yo le dije Pero si no hay ningún nivel más ¿Cuál es el siguiente nivel? El siguiente nivel Es que te quitamos Los restos de cartílago Y que alguien Que sepa por ahí Sobre cartílagos Que me diga Cuántos desgaste tengo Y al Alex de 15 años Ten más cuidado Con tu rodilla izquierda Que aunque no te duela Y tú te creas Que está perfecta Se ve que no está perfecta Cuídala Y nada Ahora te tengo que llevar al médico Sí Así que acabamos el vídeo por aquí Acabamos el vídeo ya Porque a las 3 y 10 Tengo médico Y son las 3 menos 2 minutos Lo siento Si llego tarde Nos vemos la semana que viene Chao chao Ok